Tenemos también, ¿dónde está? El A más B, el A más B, tenemos este triangulito. Un triangulito sospechoso. Por acá, míralo, míralo. Ahí está. Se trataría de ese triángulo. Fíjate qué elementos tienes, pequeño. ¿Qué elementos tienes? Ya, ya me estoy dando cuenta, profe. Hay un A más B, un 60 y un B. A más B, A más B, 60 y B. ¿Y dónde puedes encontrar otro similar? Profe, abajo, ¿sí? Abajo. Ya me di cuenta. Abajo, profe, puedo encontrar esto. Abajo, de rojito, está el mismo triángulo. Fíjate, mira, el A más B, el 60 y el B. O sea, como que se cruzan, ¿no? Entonces, el autor, el autor del problema busca eso, pues. Tratar de confundirte. ¿Correcto? Tratar de confundirte. Es por eso que hace eso. Lo cruza. Ahora, una vez que ya sabes que son congruentes, lo que tiene uno, tiene el otro. ¿Sí? Lo que tiene uno debe de tener el otro. Por ejemplo, opuesto a B, se le opone un angulito. No sé qué ángulo. Vamos a colocarle una letra. Pero si el opuesto a B, se le opone ese ángulo, el opuesto a este bebé en su congruente debe de ser el mismo, ¿sí o no? Le coloco por acá, le coloco por aquí un beta. Si este beta, acá también es beta. ¿Correcto? Listo. Eso es gracias a la congruencia. Ahora, apóyame, apóyame en este cálculo. Voy a llamarle aquí alfa. ¿Cierto? Le llamo alfa. Y tú me dices de que alfa más beta suman 60. ¿Sí o no? Alfa más beta suman 60. Pero como tú te das cuenta aquí, se forma la mariposa de triángulos. ¿Te acuerdas de la mariposita? Mira, mira, acá hay una mariposa. Mira. ¿Sí? Y acá puedes aplicar la mariposita, la suma de las puntitas que está aquí. Alfa más beta es igual a 3 más 1. No, tú fuerte. 4 teta. Entonces, alfa más beta ya lo tienes, que es 60 por el equilátero. Uy, profe, se entregó. Se entregó, profe. ¿Cuánto sería tu tetita? 15. Así sería la solución. Esa sería la respuesta. O sea, no hacía la necesidad. No había la necesidad de trazar. Profe, yo lo hice con trazo y me salió. Bueno, está bien. Puede ser. Pero no hacía falta el tracito. Tómale la fotito, si deseas, para irnos rápidamente al 2. Vamos a iniciar otra vez los grupitos. Entonces, ya más o menos ya te estás adecuando. Esa es la mecánica. Sociabilizar con todos. Discutir. Ahí peleen. Se debatan. No sé, así no es. Estás volando. Así no se resuelve. De eso se trata. Compartir. Yo lo hice así. De repente los dos lo han resuelto bien, con distintas soluciones. Ya se gana uno con una solución más. El profe lo resuelve y ya tiene otra solución. De todas formas, el que gana aquí eres tú, porque vas a tener distintos caminos para un mismo tipo de problema. Viene en el examen de admisión algo similar. No te sale el problema y de repente con el método de tu compañero salía. Por eso es conveniente estas reuniones. ¿Sí? Bien. Acá hay un error. Bueno, no es error. Mejor dicho, hay una suposición que de repente un estudiante lo puede asumir. Profe, acá, pues no, acá, acá. Como me dice que esto es equilátero, 60, 60. Profe, acá también es 60, pues es una sola recta. Eso es porque el dibujo se presta para eso. Pero yo lo hice con 60, profe, 60, 60 y me salió, profe. Claro, ligó esta vez, funcionó. También sale. Pero, como puedes dibujar en esta posición, estos puntos no son colineales, ¿sí o no? E, B, F. No son colineales. Claro, parece, pues. Es que tú debes de tener pensado esto. El que grafica, el que grafica, dibuja el problema, no sabe geometría. Solamente su trabajo es graficar. Si tú revisas un libro, hasta en el examen de admisión, los que digitan, los que dibujan, no son los profesores, no son los docentes. Ellos proponen el problema y lo dibujan. Y el que dibuja, no sabe, pues, geometría. Solamente se rige al gráfico y a veces lo va así, nada más, a veces lo grafica. ¿Te das cuenta? Entonces, es la diferencia, ¿no? Es la diferencia. Bueno, entonces acá estamos colocando, mira, E, B, F. Lo vamos a dibujar así. Pero también si lo dibujas en esta posición sale. Pero no necesariamente, ¿ok? Ahora, yo le he llamado acá tetita, porque no sé cuánto es, pero puede ser sesenta, sí puede ser. Pero puede ser cualquiera. Ahora. Ahora quiero que, mira, ven conmigo, huela un poquito conmigo. Yo sé que sabes hacerlo. Piensa, analiza, observa muy bien estos triángulos que están cruzados. Dime, ¿ellos son o no son? Claro que son. Porque acá hay bolita, sesenta más teta, estrella. Bolita, sesenta más teta, estrella. Profesor, son congruentes. LAL, profe. LAL, LAL, lado, ángulo, lado. Son recontra congruentes, profe. Se está entregando, profe. Se está entregando. Se está entregando. Pero no solamente es reconocer la congruencia, sino aprovechar. ¿Y cómo aprovechas? ¿Cómo aprovechas? Trasladas. Porque la congruencia es para eso, para trasladar. Lo que tiene uno debe de tener el otro. Así, te cierras ahí con el problema. Lo que tiene uno tiene el otro. Nadie debe de cambiar esa idea. Entonces, tú fácilmente puedes indagar, profe. ¿A estrellita se le debe de poner un angulito? No sé, le colocas una letra. Acá, a la estrellita también se le debe de oponer el mismo angulito. ¿Sí? Porque son congruentes. A estrella le colocamos un N. A la estrella también un N. Eso es gracias a la congruencia. Para eso es la congruencia. Para trasladar medidas. ¿Sí? Ya sea lados, ya sea ángulos. Y ahora estás a un paso de la estocada final del problema. La estocada final, profe. ¡El empujoncito! ¿Te acuerdas hace rato? ¿Quién colaboró con la solución? La mariposa, ¿sí o no? Acá hay otra mariposita. N más 60. Oye, profe, acá también debe de haber N más 60. Mira, para tu suerte es N. N, claro. La mariposa está en todas. N más 60. Acá hay N. Ah, acá va también 60, profe. Profe, este ejercicio está más fácil que mi ex, profe. Que mi examen. Que mi examen. Se acabó. Se acabó. El problema queda destruido. Porque tú sabes triángulos. Dos internos, ¿qué te tienen que dar? Dos internos. ¡Uy! El externo. Ya, pues, profe. Dos más uno. Yo sé sumar, profe. Dos más uno. Mi fuerte. Tres. Tres alfa igual a 60. Tercia. Veinte. Es la respuesta. Es la respuesta. ¿Hemos hecho trazo? No. Solamente hemos buscado. Eso es triángulos. Completar ángulos. Y acostúmbrense a eso. Si ustedes no rellenan, no completan su gráfico, no están completando los ángulos, no va a salir la congruencia. No va a saber la congruencia, la semejanza. No va a saber las características. Por eso que los primeros temas, líneas notables, triángulos, nos enseñan a completar datos. Completamos ángulos. Vemos si hay isósceles, si hay equiláteros. Tienes que escribirlo en el gráfico. Si no lo escribes, ¿cómo te va a salir el problema? Siempre te van a faltar datos. Algunos ven, ¡ah, equiláteros! ¡Qué chévere, profe, equiláteros! Y lo dejan. No me colocan los 60 grados. ¿Cómo te va a salir si no colocas los 60? ¿Te das cuenta? A ver. Me vas a demostrar ahora. Me vas a demostrar ahora lo contrario. Vamos a hacer, a ver, me parece que el 3, el 4. Trito. Ya, 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 ya. Uy, ya. 3, 4. Suficiente. Pero antes, vamos a ver, de repente hay gente que ha entrado y que no tiene grupo. Ajá. A ver. Vamos a ver cuántos somos. 12. Somos 12. 12, 12, 12, 6 y 6. Ya, ok. Iniciamos la salita. Repito, problema 3 y 4. 4. 5. 6. 6. 10. Vamos a sacar, ya acá vamos a sacar una conclusión. En primer lugar, me están dando estos datos. 4, 13 y me están preguntando por este lado X. ¿Sí? 13, 4, ¿no? Ok. 13, 4 y me pide esto. Y me pide la diferencia entre el mayor y menor valor entero de X. Entonces, lo que puedo hacer es esto. Primero, la existencia. Este X está entre dos números. La suma y la resta. La suma, 17. La resta, 9. ¿Correcto? Listo. Ahora. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Me están diciendo de que este ángulo es obtuso. Entonces, si este ángulo es obtuso, hay una desigualdad pitagórica que se cumple. No, lo voy a colocar acá. Si esto es obtuso, entonces 13 al cuadrado. Por ser obtuso, este lado sería, si este es obtuso, es mayor a 90. Entonces, acá le corresponde mayor. Mayor que 4 al cuadrado. Más X al cuadrado. ¿Sí? 3 al cuadrado mayor que 4 al cuadrado más X al cuadrado. Entonces, de acá voy a encontrar otra, otra desigualdad para X. Esa sería una manera. También sale por ahí. Ahora, también puedes aplicar la correspondencia. Como este es obtuso, sabemos de que el ángulo obtuso es el ángulo mayor. A mayor lado, mayor ángulo. Mayor lado, mayor ángulo. ¿Correcto? Mayor lado, mayor ángulo. Entonces, como él es 13 y él es obtuso, profe. Entonces, ¿quiere decir de que el lado que mide 13 es mayor? Claro. Entonces, puedo escribir por correspondencia de que este lado X es menor que 13. Sí, porque 13 es el lado mayor. Por eso que puedo decir de que el X debe de ser menor que 13. Mayor lado, mayor ángulo. Entonces, de estas dos desigualdades, al intersecarlas, puedo tener de que el X está entre 9 y 13. ¿Correcto? Entre 9 y 13. ¿Está bien? Ahora. Luego de aquí, que tengo el X que está entre 9 y 13, ahí analizo el mínimo y el máximo. El máximo sería 12 y el mínimo sería 10. Me pide la diferencia. La diferencia sería 2. Ahora, profe, yo también lo hice como usted lo hizo. Hice la correspondencia y me salió igual del mismo procedimiento. De repente, tu compañero dice, profe, yo le hice existencia y apliqué la pitagórica. Y también me salió 12 días, profe. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que sucede es de que cuando uno resuelve problemas de desigualdades, acuérdense, ustedes traten de buscar la mayor cantidad de desigualdades. ¿Sí? Traten de buscar la mayor cantidad de desigualdades. ¿Ya? No se conformen solamente con uno, con dos, la que se pueda. Por ejemplo, en este problema, ¿cuántas desigualdades salen? Tres. La pitagórica, la existencia y las correspondencias. Mientras más desigualdades tengas, es mejor. El intervalo solución se ajusta mejor. ¿Estamos? Entonces, traten de buscar las desigualdades que se puedan. Ahora, no siempre van a aparecer tres. Hay problemas que te permiten solo dos. ¿Sí? Hay problemas donde una sola desigualdad sale. O sea, no siempre van a aparecer tres. Pueden aparecer tres, pueden aparecer cuatro, dos, las que se puedan. Profe, ¿y si hubiese hecho con las tres, hubiese salido lo mismo? Claro, en este caso, con las tres sale la misma respuesta. Sale lo mismo. ¿Sí? Profe, ¿por qué no lo hizo así? Ah, es que como yo ya tengo experiencia, yo ya sé que con la correspondencia y con esto va a quedar lo mismo. Si ya no habría lo mismo, pues no, ya sería lo mismo. ¿Para qué? Sería prácticamente redundar. Pero ustedes no. Ustedes acostúmbrense a buscar la mayor cantidad. Mira, vamos a graficarlos. Por ejemplo, de acá, ¿cuánto sería? A ver, 13 al cuadrado es 169. ¿Correcto? 169 menos 16. Y todo eso, raíz cuadrada. Sale 12,3 y decimales. ¿Correcto? Y decimales. Entonces, ¿cómo grafico eso? A 12,3 está por acá, profe, más o menos 12,3. Ahí está. Así como haces en el álgebra, pues. Y dice que el X es menor a valores menores allá por acá. ¿Cómo se grafica la existencia? De 9 a 17 allá. 9 está por acá. 17 por acá. 9 y 17. ¿Ok? Y menor que 13. 13, ¿dónde está? 13 está acá. Más o menos. Algo a pros. Pero son valores menores. O sea, por acá. ¿Dónde se intersectan las tres gráficas? Acá. Acá se están intersectando las tres. Ah, ya. O sea, que mi intervalo solución estaría entre 9 y 12,3. Claro, algebraicamente, este intervalo está mejor ajustado, pues. Porque toma valores a partir del 12,3. ¿No? Puede ser 12,2, 12,1. ¿Correcto? ¿Podrá ser, a ver aquí, 12,5? No, pues. En cambio, si te quedas con este intervalo, con 13, sí puede ser 12,5. ¿Ves la diferencia, no? Se ajusta mejor. Pero para nuestro caso, el problema, me están pidiendo entero, sí o no. Entonces, el máximo entero menor que 3 es 12. El máximo entero menor que 12,3 es 12, pues. O sea, no habría mucha diferencia por los enteros que a mí me están pidiendo. Pero en el caso del álgebra, sí hay bastante diferencia. Hay un montón de números que se suprimen. Entonces, ustedes acostúmbrense a buscar la mayor cantidad de desigualdades que se puedan. No solamente se contenten con uno o con dos. En este caso, yo ya tengo experiencia, ya sabía lo que iba a pasar. Entonces, con esto es suficiente. ¿Correcto? Con esto era suficiente. ¿Ok? Listo. Borramos. ¿Ok? Tómale una fotito de repente si deseas, ¿no? Gracias. Gracias. ¿Quié? Gracias. A ver, vamos con el otro. El otro es un disfraz. Ese problema se puede resolver de dos formas. Varias formas tienen. Es el enfoque. Este es el gráfico que uno debe de elaborar, ¿no? ¿Ok? La A, ya. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos por el método. Lo voy a hacer de dos formas, ¿ya? A ver. Yo observo que esto es un isósceles. Y el mejor trazo de un isósceles, ¿cuál es? El vansio, ¿no? Hay que trazar la altura, la mediatriz. O sea que desde B yo trazo la perpendicular. Eso es lo que se hace en un isósceles. Es el mejor trazo que se puede hacer. ¿Por qué? Porque la base queda bisecada. Se divide en dos partes de igual medida. Pero tú observas, profe, acá hay 2N. Acá hay N. 3N, o sea, voy a trazar la mitad para cada uno. 3N medio, 3N medio. Y desde ese momento ya trabajar con fracción no es muy conveniente. No es muy conveniente. Entonces, ¿qué te parece si por el momento, como está de 1 a 2, a esto le puedo llamar 2N? 2N. Y esto sería como 4N. Es lo mismo, ¿sí? Se conserva la relación de 1 a 2. De 1 a 2. ¿Ok? Ahora, ¿todo cuánto es? 2, todo esto es 4, esto es 2, 4, esto es 6. 6N, 6N. Si tú me trazas la altura. Profe, acá 3N y 3N. Acá falta N. Acá 3N. Y acá puedes aplicar relaciones métricas. ¿Sí? Relaciones métricas. L al cuadrado es igual a N por 3N, ¿no? L al cuadrado. ¿Sí? Altura al cuadrado. Sería 3N al cuadrado raíz cuadrada. Profe, esto sale N raíz de 3. Y ahora es que este triángulo sale notable. Bueno, N, N raíz de 3. Profe, esto sale 60. Y si esto es 60, 90, 30 sería la respuesta. 30. Esa sería una manera, ¿no? Claro, porque en el examen de admisión no te dicen qué tema es, ¿no? Uno de frente va a atacar el problema con lo que ha aprendido. Todos los temas ya los vio. Puede aplicar lo que sea. Sin embargo, en esta oportunidad lo vamos a resolver de otra manera. Tengo un triángulo rectángulo. Acá. Este triángulo termina siendo isósceles, bueno, por la mediana, N y N. Y dicho sea de paso, también resulta ser congruente con este triángulo. Por el caso LAL. N, N, X bola. Lado, ángulo, lado. Acá también, ángulo, lado, ángulo. Perdón. Lado, ángulo, lado. ¿Ok? Son congruentes. Entonces, lo que tiene uno, debe de tener el otro. Trasladamos. Si a X se le opone N, a X también N. ¿Ok? Entonces, este N que está acá, se trasladó. Porque a X se le opone N, a X se le opone N. Entonces, yo le coloco N. Ahí está. Y ahora jugamos en este triángulo. Acá. En este triángulo. ¿Correcto? En este triángulo. Mira la hipotenusa. 2N. Mira el cateto. N. Recontra conocido, ¿sí o no? 2N. N. El otro tiene que ser N raíz de 3. 30 y 60. Por lo tanto, el opuesto a N debe de ser 30. Y esa sería la respuesta, por notar. Esa sería una solución, ¿no? Y ahí tienes dos soluciones, pues, ¿no? Ya tú escoges, ¿no? Al gusto del cliente. ¿Cuál te pareció más fácil, no? Esta me gustó más, profeta, más brutal. Ya tú escoges. De repente lo has hecho por otra forma también. Puede ser. Puede ser. Hasta por semejanza puede salir. ¿No? ¿Sí? Con la poderosa. O bueno, ustedes le conocen con la antiparalela. Hay varias formas. Listo. Ya está. Yo creo que el 5, el 6, no lo voy a hacer. Porque son problemas que lo puedes hacer simplemente. A ver. ¿Cuánto sale el 5? A ver, ¿quién ha hecho el 5? Avanzado puede hacer ese problema. 5 y 6. 5 no se hace trazo, por si acaso. ¿Cuánto es el 5 o necesitas un empujoncito? ¿Cuánto? 6. ¿Cuánto? 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 ¿Cuánto tiene que hacer? ¡No! Gracias. 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 Te hago un bosquejo y lo terminan. Ya vamos a traer una una pizarrita acá. A ver. Si a mano alzada nada más ya. A B igual a A B Q. P B igual a veces ya. Más o menos así debe de ser. 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 M. Acá, M. ¿Correcto? Profe, acá le voy a llamar un P. ¿Para qué? Para aplicar la mariposa. Entonces tú dices N más 3 alfa. Es igual a que a M más P. ¿Sí? M más P. Está la mariposita, pues suma de las puntitas. Pero para el otro lado también hay mariposa, profe. ¿Sí? Sería ahora M más alfa, ¿no? Escríbelo. M más alfa. Es igual a que a las otras puntitas. P, no te olvides. P y acá el N. N más P. Entonces tienes dos ecuaciones. Puedes sumarlas, ¿no? Si tú las sumas, chao. Chao. M más N. M más N. ¿Y qué cosa tienes? Cuatro alfa. Igual a qué? Igual a dos P. Puedes calcular el P, ¿sí o no? ¿Cuánto es el P? El P, ¿cuánto es? El P, ¿cuánto es? El P es dos alfa. Ah, P es dos alfa. O sea, profe, yo lo puedo reemplazar acá. Dos alfa. Y se acabó tu problema, ¿sí o no? Porque dos más siete, ¿cuánto es? Nueve. Nueve alfa igual a ciento ochenta. Alfa sale veinte. ¿Ves? Triángulos nada más. A ver. A ver. Vamos al otro. Vamos a borrar todo esto, ¿ya? ¿Cuánto sale el otro? A ver. ¿Cuánto sería el otro? Facilito, ¿ah? A ver, vamos a colocarlo acá para que lo vean. Seis, seis. Tampoco lo voy a hacer porque es... Considero que guerreándolo, guerreándolo, lo puedes hacer. Ya, muy bien. Bien. Tinte. A ver. Vamos a colocarlo acá, ¿ya? Es un triángulo rectángulo. Ya. Tenemos por acá, ¿sí? Ahí está, ¿no? Y por acá tenemos algo así. Alfa. Alfa. X. Y por acá. D, E. Y EF. Allá. bolita, 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 bolita. A ver, vamos a... A ver, vamos a... Claro, acá hay 70. Claro, acá hay 70. 70, 90, claro. Esto sería 20. ¿Correcto? Ya. Ya. Entonces, empezamos por acá. Facilito, ¿ah? A ver. Profe, ¿por qué es 20? ¿Por qué es triángulo rectángulo? Y si arriba hay 70, acá debe de ir 20, pues, para completar en el triángulo rectángulo. Ahora, este ángulo de rojito, se puede calcular. Claro, para que me salga alfa ángulo exterior, este ángulo sería alfa menos 20. Alfa menos 20. Pero como él es isósceles, esto que está por acá, ¿es qué cosa? También alfa menos 20. ¿Sí o no? Es isósceles. ¿Correcto? Y ahora te concentras acá, y sumas dos internos, te da el externo. Sumas X más alfa menos 20. ¿Es igual a qué? Es igual a alfa. Chavo alfa. Chavo alfa. El menos 20 pasa al otro lado. Menos 20 pasa al otro lado con positivo. ¿Cuánto sale? 20. Al ojo. Es por eso que no lo resolví, pues, ¿no? Yo creo que eso sí, avanzado, lo puede hacer, sí, ¿o no? Profe, yo lo hice, pero de otra forma, más difícil. Bueno, son enfoques, ¿no? Ahí tienes otro método. Bueno. Gracias. A ver, ahora sí, creo que con esos problemitas no hay dificultad. Vámonos a algo más interesante, por ejemplo, el 7 y el 8, ¿no? Podría ser 7 y 8, ¿no? A ver, 7, 8, ya, 7, 8 y 9, ya. 3 ahora, ya, 7, 8 y 9, se ven interesantes, ya. Repito, 7, 8 y 9. Iniciamos los grupitos. 7, 8 y 9. Vámonos, 7, 8 y 9. Iniciamos los grupos. ¡Gracias! 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 tiene las tuberías 13, 7 y 5, hay un cierto recorrido, ¿cierto? Entonces, si yo conecto esta tubería de verde, obviamente voy a tener un ahorro, sí o sí. Vamos en busca de esta tubería, no me dan cuánto mide. Como tengo las alturas, que es 12 y 4, con esa altura 12, con esa altura 12 voy a tener este catetito 5. Con esta altura que está por aquí, de 4, voy a tener el otro cateto 3. ¿Correcto? 12, 5, 3 y 4. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, ya tengo por lo menos, ya tengo por lo menos esto. ¿Sí? Ahora, a partir de D voy a trazar una perpendicular. ¿Para qué? Para formarme un rectangulito, mira. Ahí está. Voy a colocarle este color oscurito, 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 así, oscuro, como las oscuras intenciones de tu ex. Abajo la base es 15. Ese 15 se traslada. Sube. 15 se traslada. El 4 se traslada. Y como todo es 12, con este 4, acá te va a quedar 8. ¿Cierto? Ya tienes 8. Ahora, aquí arriba, con este 8 y con este cateto 15, voy a calcular la hipotenusa. ¿Me sale? 17. ¿Está bien? Ya tengo entonces la longitud de la tubería. Ahora, el recorrido de la primera tubería es 13, 7 y 15. Y si yo conecto esta tubería directa, voy a recorrer 17. Entonces, si yo tengo 25 y ahora es 17, ¿cuánto me estaría ahorrando? La diferencia, pues. La longitud inicial de la tubería total es 25 y la longitud final sería 17. ¿Cuánto es el ahorro? 8. Me preguntan, ¿qué porcentaje es este 8? Siempre se contesta, ¿no? La parte sobre el total. ¿El total quién era? El 25, ¿no? Entonces, 8 sobre 25 multiplicado por el 100%. ¿Cuánto es eso? 32%. Listo. Tomamos, tomamos una fotito. Y nos vamos rapidísimo al otro. 8. Ahí está el problemita 8. Con semejanza sale directo. Hay una propiedad. ¿Sí? Hay una propiedad. Lo vamos a hacer con cuadriláteros, con trapecio. Voy a trazar la paralela por acá. ¿Sí? De esta forma. Trazo una paralela de tal forma que si esto es A, acá arriba también es A. ¿Sí? Y si esto es B, acá arriba también es B. Entonces, creo que con ese primer trazo, acá tengo un trapecio, donde el 14 funciona como mediana. Y si esto es mediana, eso se calcula con la base menor, la base mayor sobre 2. Puedo calcular el EF. 14 va a ser igual a 16 más EF sobre 2. Opero. Y me sale 2. ¿Ok? Y ahora hago lo mismo, pero para el trapecio total. Para el trapecio total. Esto es 12. Acá hay 2A. Acá hay 2A. Acá hay 2B. Acá hay 2B. Este viene a ser mediana. Y esa mediana se calcula como 16X sobre 2. 12 va a ser igual a 16 más X sobre 2. Y así calculo el X rápido, ¿no? 8. Fotito. Ya lo tienes, ¿no? Ya está. Vámonos al 9. A ver, ¿qué hago aquí? ¿Qué hacemos acá? ¿Qué hacemos acá? Creo que la bisectriz y la perpendicular a la bisectriz me llama la atención. Eso me hace pensar en el banco. Voy a prolongar la bisectriz y altura a la vez. Al prolongar BM, acá estaría obteniendo un triángulo donde esta línea es ¿qué cosa? Bisectriz y altura a la vez. Esto es bisectriz y altura a la vez. Bisectriz y altura a la vez. Profe, entonces el BAN. El BAN es bisectriz, altura y mediana. Faltaría mediana. Ya le coloqué, mira, espadita. Acá también espadita. Y si esto es 12, él también va a ser 12. Pero como todo es 30, voy a obtener rápidamente este segmento que es 18. Y acá al costadito se presenta lo que es base, base media. Por base media, 9. Esa es la respuesta. Una fotito. Vámonos entonces a los siguientes. A ver. A ver, creo que el 10. 11 y 12 creo que lo pueden hacer, ¿no? Bien, como ya no me queda mucho tiempo, vamos a empezar del 15, ¿ya? De tal manera de que así vamos picoteando y teniendo toda la práctica, ¿ya? A ver, vamos a resolver el 15. Problema 15, ¿sí? Ya no vamos a hacer grupo porque se me va a ir el tiempo ahí en el grupo. Va a ser un grupito muy corto, pues, ¿no? De 5 minutos y no van a poder pensar bien, pues, ¿no? Bueno. Ahí sería el problemita 15, ¿no? Gracias. 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 A ver, veamos por acá ya. Este es el grafiquito. Si nosotros estaríamos en el capítulo de circunferencia, el problema sale también al toque sin la necesidad de hacer trazo. La respuesta sería 12, pero eso es si estaríamos en circunferencia. Claro que en un examen de admisión no te dicen qué tema. Tú puedes aplicarle todo, pues, ¿no? Si conferencias, relaciones métricas, todo puedes aplicarlo. ¿Me dejo entender? Entonces, si estaríamos en el capítulo de circunferencia, podemos hacerlo rapidísimo. Pero como estamos en triángulos cuadriláteros, estamos practicando, estamos entrenando, lo vamos a hacer de otra manera. ¿Ya? Lo vamos a hacer de otra manera. A ver, ¿cuál, profe? ¿Cómo sería? Este tetita que está aquí lo tengo que utilizar de alguna manera. ¿Y cómo lo voy a utilizar? Voy a prolongar BA para que el teta se traslade aquí por opuesto por el vértice. ¿Sí? Por opuesto por el vértice. ¿Ok? Voy a prolongar y el teta se traslada por opuesto por el vértice. ¿Ya? Opuesto por el vértice. Y de tal manera, eso me va a ayudar a que aparezca una bícec, una bícectriz. ¿Correcto? Una bícectriz. Hacemos eso, ¿no? Prolongamos y prolongamos CD hasta que se intersecten. Cuando has prolongado el teta se traslada y ahí aparece esta línea como bícectriz, ¿no? Bícectriz. ¿Correcto? Listo. Ahora, esto llama mucho la atención. Lo que está acá. Esto llama mucho la atención. Porque esta línea se comporta como bícectriz y altura a la vez. Bícectriz y altura a la vez. Entonces, si este bícectriz y altura a la vez, esto es doce, él también va a ser doce. ¿Ok? Esto también va a ser doce. ¿Correcto? Doce, él también va a ser doce. ¿Sí? Por mediatriz, el Bampo. Ahora, si tú me observas este triángulo grandazo. ¿Sí? Este triángulo grandazo. Esta línea tiene un comportamiento. Es un triángulo rectángulo. Y esta línea vendría a ser mediana, doce y doce. Pero no es cualquier mediana, sino es una mediana relativa a la hipotenusa. Entonces, ¿en qué hemos quedado ahí? Si es mediana relativa a la hipotenusa, los tres segmentos deben de medir igual. ¿Correcto? Los tres segmentos deben de medir igual. ¿Ok? Los tres segmentos deben de medir igual. ¿Sí? Listo. Entonces, profe, ¿quiere decir de que la respuesta sería doce? La respuesta sería doce. ¿Sí? Así de sencillo. Fotito, fotito, fotito. Ya estamos, ¿no? Ya estamos. Déjamos. Ya, ya estamos. Quhingal. Creo que el catorce lo puedes resolver, ¿no? Hay una relación con la altura y la hipotenusa en el de quince y setenta y cinco. ¿Recuerdas? Quince y setenta y cinco. ¿Cuál es la relación entre la altura relativa a la hipotenusa y dicha hipotenusa? La relación es de uno a cuatro, ¿sí? De uno a cuatro. No, 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 el de quince y setenta y cinco, pequeño. Quince y setenta y cinco, ¿ya? Cuando tú trazas la altura relativa a la hipotenusa, la altura vendría a ser la cuarta parte de lo que mide la hipotenusa, ¿sí? Muy bien, la altura es como K y la hipotenusa como 4K. Profe, los catetos, bueno, los catetos son raíces, pero los catetos no utilizamos en geometría. Eso lo utilizan más los profes de trigo. Nosotros trabajamos con la altura relativa a la altura relativa a la altura relativa a la hipotenusa es como K, ¿sí? Es como K y la hipotenusa es como 4K. Ok, sí, listo. Entonces, creo que el catorce también lo puedes hacer, ¿no? La dificultad no es muy, muy difícil. Vamos a hacer el trece, a ver que hay un grafiquito. Bien, me están preguntando este X, sabiendo que la resta es 8. A ver, ¿cómo sería, no? La resta es 8. Bien, empezamos completando ángulos. Por ejemplo, acá, 7 es 2 alfa, acá hay 90 menos 2 alfa. ¿Sí? Lo voy a escribir, 90 menos 2 alfa. Y si acá hay 90 menos 2 alfa, y acá hay 90, todo debe de ser 2 alfa. Entonces, acá hay alfa, ¿cuánto falta? Alfita, pues, pequeño. Alfita, o sea, hay bisectriz. Y lo mismo funciona por acá. Si este 90 menos alfa, este 90 menos alfa, acá arriba también debe de haber 90 menos alfa. Y eso te trae como consecuencia que eso es alfa. Por donde te vayas, te vayas por el vértice C, llegas a que esto es alfa. Lo hagas por acá, 90 menos alfa, acá 90 menos alfa. Como esto es 2 alfa, arriba, 90 menos alfa. Igual obtienes que esto es alfa. Por cualquier camino, demuestras de que esta línea AP es bisectriz. Y si es bisectriz, teorema de la bisectriz. Trazo mi perpendicular. Entonces, aquí se estaría presentando el teorema de la bisectriz. Y según ese teorema, si esto es X, aquí abajo también hay X. Si esto es X, acá también hay X. Entonces, esto sería X. Y evidentemente, acá al costadito se forma un rectángulo, mira. Y si es un rectángulo, sabemos que los lados opuestos miden igual. ¿Correcto? Los lados opuestos miden igual. Si esto es B, esto también tiene que ser B. Ah, profe, tiene razón. O sea que tú puedes igualar. Puedes decir de que X más B es igual a A. Si el B lo mandas a restar, se forma el dato que te dan. Y si este es el dato, la respuesta debe de ser 8. 8 sería la respuesta, ¿no? Muy bien. 8 sería la respuesta. ¿Sí? Listo. Toma en foto, chicos. Tomamos una fotito y ahí nos vamos a quedar. Ahí nos vamos a quedar. ¿Sí? Nos vemos la otra semana, si Dios quiere. Pero ahí nos quedamos. ¿Ya, chicos? Cuídense mucho. Ha sido un gusto estar con ustedes hoy día. Nos vemos la otra semana. ¿Ya? Cuídense, cuídense. Nos vemos. Cuídense. 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 Gracias. 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 Gracias.